Pasa entonces Nueve Errados Bórboree En Kansas City contra el Columbus En Estados Unidos Contra? Contra el Columbus 2 a 1 Gano Columbus Y el gol errado tiene que ver con esto Con el arquero tirado El hombre le dio con el tobillo Vamos a ver a Kosh señores en el fútbol austriaco Quiero agarrar el amigo Lo quiere ver a Kosh Ahora si Kosh Es tuyo Kosh No Tendría que meter un campeonato Si Vení mucho Porque esta chiquito aquel eh Que bonito Está grande usted eh Aaron Lennon Atención Liverpool Tottenham Partido amistoso Habrán entendido la señal Uy Lennon El campo por detrás El error Yo creo que no entendió la señal No difícil Es que no se entendía porque Aaron Lennon Ay Ah porque se les vio un poquito largo Tira Nos pone bien Señores ahí está entonces Entendía Ataca Meri se decía la gente La bandera Y el amigo Kaucevic Jugando para el St. Gallen En el fútbol suizo Mete cabezazo Travesaño Testazo Y erró también Seguimos con Neymar Mirá vos Mirá Neymar Mirá Neymar No No le quedó tan cómoda Pero la verdad no tiene que haber dicho esta No la vi No estaría en la garganta del diablo Estaría en algún lado contando una vuelta Pero no la vi Si, 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 si No le quedó tan cómoda Pero la verdad él Con la clase que tiene Un beso a la familia Sánchez también eh Ajá Gustavo Tira 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 Perfecto Una familia amiga Una familia amiga Un plenata gol Mire esto Mire esto Pare de adentro señores Y Jovanovic En el fútbol chino Es fácil arreírse de lejos No, pero no podía creer Todavía no lo entiendo ¿Cómo no lo entiendes? Palo Mirá Y mirá Lo empuja Y después que hace Lo erra No, no, no Todavía no lo entiendo Es rara Lo dice Broño En Bélgica La elevó Es difícil elevarla de ahí ¿No? Si Mirá que camiseta extraña Si, que tenía un toro detrás Una cosa Un dibujo a la lado Y bueno Ogbu El hombre de Le Pen En el fútbol belga Frente al Henk Mirá que va a raro Solito Ponen la pierna derecha La pelota casi que le pica Por delante A la hora del impacto Ajá La rosa Pican el palo encima Si, increíble que haya raro esto Esto es una nota para final Si, estoy en el todo Pablito Si, aquí hay las notas Por el papelito ese que trajo Amir Meg Medi Bastante dudoso Meg Medi El Suiza Cabón En los Juegos Olímpicos A ver lo que va a raro el amigo Amir A ver Esta si que no la vi eh Discúlpeme ¡Ay! No lo puedo creer se pasó Ahora si Voy a estrenar el... El medallero olímpico No si, el iPad que traje para anotar Pero que hizo Si Aparte siguió corriendo Siguió corriendo Se dejó la pelota Muy linda eh Muy linda Tiene razón eh Anótela, anótela La cita duforme dice que Alkenatore tiene razón Bien, bien Vamos por la cita